Bueno, tras haber recibido la noticia de que fui beneficiaria de las becas, mi vida cambió por completo, se me abrió un gran hojo de oportunidades que yo nunca pensé que iba a tener. Para mí, yo amo estudiar, me fascina estudiar y fue como si me hubiesen pagado por estudiar. Para mí, lo que significó ser un becario de excelencia académica fue principalmente un reto y un privilegio. Siendo alguna, es un reto que uno simplemente tiene que proponerse, alcanzar y lograr. El programa de becas de la Universidad Metropolitana cambió mi vida desde el primer momento. Conocí personas increíbles que me apoyaron durante toda la carrera y de las cuales estoy muy orgullosa el día de hoy. Todos logramos la meta. Porque la beca hace que uno sienta algo por esta universidad, uno siente que le debe algo, que te están dando una oportunidad que es única y, bueno, además de aprovecharla, uno incluso buscaría la forma de dar clases acá porque realmente esta universidad la amo. La Universidad Metropolitana cambió bastante mi vida. Llevo un vuelco, wow, medio giro. Para mí fue algo increíble, fue una oportunidad impresionante porque siempre fue un sueño para mí estudiar Derecho y Estudios Liberales. Provengo desde una familia muy humilde, con muchas carencias, y el programa no solo ayudó a cubrirme la matrícula en su totalidad, sino también me ayudó a formarme íntegramente como persona, como profesional. Y hace que uno se vuelva a reconectar con su propio instrumento, con su carrera, incluso con los espacios físicos de la universidad. Tener el Ávila tan cerca es simplemente mágico. Esta universidad es mágica. Y definitivamente, hoy por hoy, como profesional, soy una persona totalmente distinta a la que empezó en la universidad. En esta universidad conoces un montón de gente, te da muchísimas oportunidades durante la que tú conoces, toda la vida que tú puedes hacer. Así que pienso que tras haber empezado en la universidad, mi vida dio un giro que nunca lo pude haber pensado y estoy sumamente agradecida por ello. Las oportunidades y herramientas que me ofreció la universidad totalmente me acercaron a mis objetivos personales. Además de que, bueno, la universidad es muy rica en recursos como la biblioteca, los laboratorios, que siempre me permitieron investigar, poder estudiar en un lugar tranquilo. Eternamente le estaría agradecida a la UNIMED por esta gran oportunidad que me brindaron de poder estudiar ambas carreras de Derecho y Estudios Liberales, porque no solamente me van a permitir desarrollarme profesionalmente, sino que además, ahora que tengo estas dos carreras, podré trabajar para Venezuela y lograr mis mayores sueños. Y hoy en día que Venezuela necesita tantos profesionales, es importante resaltar este aspecto del programa en pro de mejorar una sociedad. Sin duda alguna, lo que más voy a extrañar de la Universidad Metropolitana es el ambiente universitario, los profesionales que esta universidad ofrece a los estudiantes, todo lo que es el compañerismo y la amistad en esta universidad. Cargar el contrabajo, subiendo las escaleras con el contrabajo. El contrabajo también se está graduando conmigo, de hecho. Así que también él es psicólogo. La Universidad Metropolitana para mí es profesionales excepcionales que liderarán el futuro de Venezuela. La Universidad Metropolitana para mí es profesionales que liderarán el futuro de Venezuela. La Universidad Metropolitana para mí es profesionales que lidera la diversidad de Venezuela. ¡Van a la un ambiente de desarrollo de Venezuela! ¡Van a la un ambiente global y es profesionales que lideran el futuro de Venezuela! Gracias por ver el video.